Bueno, acá tenemos para sacar esta mugre de este Suzuki, acá lo que pasó, que el cliente vio en internet que si le pasaba vinagre le salían las manchas, y lo único que hizo fue arruinarlo más y juntarlo a mugre. En un ratito les muestro el proceso de cómo queda. Bueno, acá limpiamos esta butaca, está al lado del acompañante, miren cómo quedó, bien limpita, y así está la del chofer. Esto fue por pasarle vinagre. El cliente vio en internet que con vinagre le podían salir las manchas y le podía llegar a quedar así, pero miren la diferencia, no crean todo lo que ven en internet, porque es mentira, no crean todo. Bueno, acá vio pronto. A ver, vamos a ver a qué les parece. A ustedes se les mancha un tapizado, o le pasa algo, o no le eche agua, no lo refriegue, no busquen en internet esas cosas que son métodos que no funcionan, lo que hay que hacer es limpiarlo con máquinas de inyección y extracción, no hay vuelta atrás, solo eso. Gracias. Gracias.